El edificio de la Galera acoge desde hoy hasta el domingo 15 de mayo una exposición de bonsais que acercarán al visitante el laborioso cuidado de este tipo de árboles en miniatura, a los que se les da forma podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo. La exposición, cuya entrada es gratuita, ha sido organizada por la Asociación Pacense de Bonsais y la Concejalía de Patrimonio Histórico, y cuenta con un total de 27 ejemplares que estarán expuestos al público de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. La muestra va a durar todo el fin de semana, desde hoy viernes hasta el domingo. Se abrirá mañana y tarde, son árboles muy sensibles, por lo tanto tampoco pueden estar tanto tiempo fuera de su hábitat y fuera de los cuidados habituales de la persona que los cuide. Además, se realizará el sorteo de un bonsai entre todos los asistentes a la exposición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.